Hoy avanzamos con la información y comentarles que nuestros compañeros, parte de nuestros compañeros se encuentran en la Asamblea Nacional, desde donde nos van a compartir detalles, debido a que para hoy, en la sesión de la Comisión de Biodiversidad, se tiene previsto las comparecencias del ministro de Energía, Fernando Santos, y del ministro de Economía, Pablo Arrozemena, así como de expertos en temas petroleros como Miguel Robalino y Augusto Tandazo. Esto en el marco de la preparación del informe de fiscalización que se está llevando a cabo a los contratos petroleros. Este informe se debió entregar la semana pasada, pero se pidió una prórroga de 10 días para continuar con el proceso. Vamos de inmediato con Camila Villasís, quien nos amplía detalles. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delby. Precisamente nos encontramos en la Comisión de Biodiversidad, en donde en ese momento se encuentra compareciendo Miguel Robalino, quien es experto en temas petroleros. Él está hablando sobre las cuestiones de contratos. Escuchemos esta comparecencia. ...con datos reales, y la parte que el Estado tiene que hacer es certificar, porque esa es la motivación que va a dar para que los inversores vengan. Porque yo planteo mucho, estas industrias en el mundo están en zonas de conflicto, y no paran. Eso hay que entender. O sea que no es un tema que, actualmente, como todos los países tenemos las complicaciones, a lo mejor les asusta. Tal vez eso no les asusta. De hecho, si usted, todas las empresas de industria que están en Nigeria, que están en el sector de Gabón y todo lo demás, son empresas que tienen petróleo. Hay reservas, las empresas se van. Entonces, en nuestro país, que yo entiendo que realmente tenemos absolutamente todo, porque somos un país que estamos, bueno, dolarizados, y ¿por qué planteo este? Porque ese prácticamente, el dólar es el que mueven estas industrias. Tenemos infraestructura petrolera, a pesar de que está un poco obsoleta, la técnica dice que son 45 años, tienen más de 50 años. Entonces, tenemos mercado interno y externo, y lógicamente, con esos factores, tenemos todo, absolutamente todo, para con unos buenos contratos poder desarrollar bien nuestra industria y plantear. Y por último, los contratos que contemplan provisiones para potenciales desequilibrios con el precio del WTI. Sí, es decir, en los contratos es importante entender, y lo que dije en un comienzo, que la volatilidad del precio del petróleo, que es un tema sumamente largo de analizarlo, y hay muchísimas razones, es en la que tiene que un poco el contrato estar modelado, modelado, ¿sí? Como para que, en momentos difíciles, de bajos precios del crudo, pero para eso es importante, tarifas o costos reales, ¿sí? Pero, en segundo lugar, de darse casos excepcionales, como pasó en el 20 de abril de la pandemia, que fue un tema muy puntual, lógicamente, tiene que haber, si es el término, tenemos que tener una especie de colchón, si es el término, para poder sopesar esos problemas, y eso nos ponemos de acuerdo. Sin más, por el momento, yo les agradezco, gracias, y cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Agradecemos, igual también, la intervención, muy importante, que nos ha realizado en esta oportunidad, el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros. Muchas gracias por su intervención. Gracias a ustedes. En esta oportunidad, una vez que hemos escuchado a los señores expertos en temas petroleros, queremos dar paso a los, en este caso, al señor ministro de Energía y Minas. ¿Le damos la bienvenida? Entiendo que se encuentra presente, ¿no? Sí, una vez que el señor ministro de Energía y Minas esté presente en la sala, por favor, señora secretaria, para que dé lectura a las preguntas respectivas. Las comparecencias, y en esta comisión de biodiversidad, iniciaron con Luis Calero Hidalgo, consultor en temas de petróleo, minería y gas. También Miguel Robalino, que es experto en petróleos, quien habló sobre el tema de la contratación. Y se tiene previsto que el día de hoy también comparezcan Fernando Santos, ministro de Energía, y Pablo Arrozemena, ministro de Economía. En este momento, la comisión se encuentra a la espera de que ingrese el ministro de Energías, quien informaron que se encuentra presente en esta mañana en la Asamblea Nacional, para poder brindar su comparecencia e iniciar también con las preguntas respectivas para el ministro sobre este tema. Les comentamos que la comisión pidió una prórroga para poder presentar este informe, y ellos se encuentran en el marco de la preparación del informe del análisis técnico de los contratos de prestación de servicios, de los contratos de participación y de la migración de contratos de servicios petroleros en contratos de participación. En este momento ya se encuentran ingresando a la sala, para poder dar inicio con las comparecencias. En la comisión de biodiversidad en el Palacio Legislativo. Gracias, doctor Fernando Santos de Alvite, quien es el ministro de Energía y Minas. Igual también a su equipo técnico. Sean bienvenidos. En este momento, señor ministro, vamos a dar lectura a las preguntas que nosotros habíamos enviado con anterioridad. Por favor, señora secretaria. Señor presidente, bajo su disposición, procedo a dar lectura a las preguntas remitidas al señor ministro con el oficio ANSBRN 2023-0036, que en su parte pertinente dice así. Señor ministro, se solicita en el marco del proceso de cumplimiento de la resolución número RL 2021-2023-105, se informe en el día y hora antes indicado las respuestas a las 18 preguntas que se detallan a continuación. Uno, es de conocimiento que 364.200 barriles diarios puede extraer petrocomercial según un dato promedio del segundo trimestre del 2022. El presidente plantea como objetivo la extracción de un millón de barriles en el mismo periodo, que garantiza que a partir de una probable migración masiva de contratos de prestación de servicios a contratos de participación, se puede alcanzar este objetivo en los próximos dos años. Y si se dispondría con la capacidad técnico-operativa instalada para realizarlo, ¿cuándo esto significaría que prácticamente se tendría que duplicar la misma? Dos, ¿cómo se visualiza la generación de los contratos de participación con la elaboración de una ley petrolera-minera en la cual son delegados de la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, y del sector indígena, los que participarán con posturas antimineras y antipetroleras? Tres, aduciendo que en la actualidad los contratos de prestación de servicios no son atractivos para las empresas petroleras, ¿cuántas empresas privadas que desarrollan sus operaciones en el país bajo la modalidad de prestación de servicio o perforación se han retirado del territorio ecuatoriano desde el año 2011 debido a temas asociados con rentabilidad o en su defecto han llegado un mayor número de empresas? Cuatro, dentro de la etapa de negociación de los contratos de participación, ¿quiénes conformarán el equipo de negociación y dentro de aquello qué garantías se poseen para descartar la posibilidad de un conflicto de intereses por parte de alguno de sus integrantes? Tres, ¿cuenta el gobierno y las entidades del sector petrolero con suficiente experticia legal y técnica para conducir exitosamente las negociaciones requeridas para la elaboración de los nuevos contratos de participación en favor del Estado ecuatoriano? Alcance A, ¿qué tipo de riesgos institucionales tales como riesgos de corrupción existen en este proceso de migración y cómo pueden ser mitigados? Alcance B, ¿cómo se diseñarán los términos o cláusulas del contrato de participación de manera que los beneficiarios aseguren un nivel mayor de ingresos fiscales para el Estado ecuatoriano? Cinco, ¿además de los contratos de participación, qué otros incentivos legales o especiales se contemplan como alternativas de negociación para lograr el incremento de la producción petrolera hasta llegar a alcanzar 1 MBD? Seis, ¿cuáles han sido las limitaciones indicadas por las empresas privadas para no incrementar sus proyectos de inversión local en la actualidad? Y dentro de aquello, ¿qué garantías entregarían para materializar obra social, cuidado del medio ambiente y reparación del ecosistema en el corto y largo plazo en las zonas de extracción petrolera? Siete, ¿qué tipo de ofrecimientos realizaría el gobierno a las empresas petroleras extranjeras para que apuesten por invertir sus capitales en el Ecuador, conociendo la debilitada aceptación ciudadana y la baja credibilidad de la palabra presidencial? Ocho, ¿manejarán acuerdos de confidencialidad en la información que contemplan los contratos petroleros respecto de las cláusulas, condicionamientos, ajustes y términos específicos que contemplan los mismos? Nueve, ¿cuáles son las incidencias actuales de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo crudo en la distribución de los ingresos petroleros para el Estado y contratista privada bajo los modelos de contrato de prestación de servicios y de participación? Y a partir de aquello, en valores monetarios, ¿a cuánto asciende el valor diferencial de los valores por mantener o cambiar la modalidad de los contratos? Alcance, por favor, demuéstrenlo en un modelo matemático que avale su respuesta. Diez, ¿cuál es el comportamiento de las variables económicas y flujos financieros del Estado y la contratista privada en los periodos de aplicación de los modelos de contratos de participación y prestación de servicios en los distintos bloques petroleros considerando la fluctuación de los precios de petróleo? Once, ¿manejará un incentivo de pago en barriles de crudo dentro de las negociaciones y a partir de aquello, bajo qué parámetros se va a fijar el pago en crudo y cómo se determinará el porcentaje de participación? Doce, ¿qué o cuáles son las circunstancias que motivan al Ejecutivo para pretender la migración de contratos de prestación de servicios a contratos de participación, teniendo en cuenta la socialización y los compromisos en inversiones que debe realizar la contratista? Trece, ¿en el caso de que se llegue a una mayor producción de barriles de crudo diario, estaría en los planes del gobierno ecuatoriano solicitar más créditos internacionales y de esta manera dejar más endeudado al país? Trece, ¿el Estado ecuatoriano a través de los ministerios del ramo ha socializado la migración de los contratos petroleros de prestación de servicios a participación? Si es así, ¿cuántas y cuáles son las contratistas, empresas privadas que desean realizar esta migración? Trece, ¿nos puede informar detalladamente si en la actualidad el Estado ha cumplido con las cláusulas determinadas en los contratos de prestación de servicios o en sus defectos si existen obligaciones de carry forward y a qué contratistas? Trece, ¿su autoridad podría informar al pueblo ecuatoriano bajo qué autoridad legal se pretende realizar la migración de contratos petroleros de prestación de servicios a contratos de participación teniendo en consideración la derogatoria del decreto ejecutivo número 095 de 7 de julio de 2021 que normaba y establecía dicha transición? Fligo de preguntas adicionales. Trece, ¿cuál es la proyección de nuevos ingresos que tiene el gobierno por la migración hacia los contratos de participación? Y la última pregunta, señor presidente, la 18, que dice, ¿con cuáles campos petroleros se quedaría Petro Ecuador como operadora luego de las migraciones de los contratos de servicios específicos a contratos de participación? Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Fernando Santos de Alvite, ministro de Energía y Minas, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y honorables asambleístas, estimados expertos petroleros. Es un honor y un gusto estar en el seno de esta comisión. Quiero empezar diciendo, y los expertos que me accedieron el uso de la palabra fueron claros, bajo cualquier modalidad de contratación petrolera, se pueden obtener los mismos resultados. Concesión, prestación de servicios, participación, es cuestión de la negociación. Una bellísima historia, no quiero repetir lo que dijeron Miguel y el doctor Calero con mucha propiedad. La historia, la historia de la negociación petrolera, la voy a resumir en una frase. Yo trabajé hace muchos años en la OPEP y inicié en el departamento legal y mi jefe, un abogado iraquí, graduado en Francia, tenía en la pared una frase de un ex ministro de Arabia Saudita, el jeque Al-Tariki, que fue el fundador de la OPEP. Esta frase me impresionó y decía, recuerdo, Dios en su infinita sabiduría, le dio a algunos países recursos mineros y petroleros, pero no les dio la técnica para desarrollar. Esta técnica y el capital se los dio a otros países para propiciar la cooperación y la colaboración, no la confrontación. Esa es la historia de la industria petrolera. Se encontró petróleo en los países árabes, que hasta los años 30 eran bastante pobres. Venezuela, México, países del tercer mundo, llamaríamos hoy, que no tenían la técnica para desarrollar la industria. Ahí surgieron en países neutralizados, Inglaterra, Estados Unidos, especialmente Francia, las compañías petroleras para desarrollar estos recursos. ¿Cuál fue el primer modelo de contratación? La famosa concesión. En los años 30, un abogado californiano de la compañía Exxon fue al Kuwait, en donde se descubrieron los primeros pozos petroleros, y pidió una concesión, y el jeque en el Kuwait, no había escuelas, era gente nómada, le pidieron al mismo abogado que redacte, en la sesión de la Comisión de Biodiversidad se leyeron todas las preguntas que se van a realizar al Ministro de Energía y Minas, quien inició su comparecencia mencionando sobre los contratos. Lo que él dijo es que en cualquier caso de contratos se dan los mismos resultados. Lo que es importante en realidad es el tipo de negociación que se hace en este tema de los petróleos. De igual forma, aquí continúa la comparecencia del Ministro de Energía y Minas en el Palacio Legislativo, Comisión de Biodiversidad. El día de hoy les acompaño Kevin Cruz en cámaras, de aquí Camila Bechacil. Regresamos contigo, Elvin. Corap informe. Y al Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por su aporte desde la Asamblea Nacional. Y como les mencionamos en la Comisión de Biodiversidad, se reciben las comparecencias de autoridades de los Ministerios de Energía y también de Economía, así como de expertos en temas petroleros, minería y gas. Esto con el objetivo de preparar el informe de fiscalización de los contratos petroleros, de prestación de servicios, contratos de participación y de la migración de contratos de servicios petroleros. Aquí también se habló de la importancia de entender los precios del petróleo.